Miembros del ejército desalojaron a varios comerciantes en el mercado fronterizo que se desarrolla lunes y viernes. Los detalles con Leonardo Polanco. Miembros del ejército desalojado. Nosotros no han tomado en consideración como alcalde municipal para discutir la seguridad nacional según el ejército. Han echado por la borda de los que vivimos nosotros, la gente de comendadores. Estos hombres y mujeres que ustedes ven ahí, todos trabajan lunes y viernes para comer los otros días. Y están echando a perder todos sus aguares, sus casas que están empeñadas en los bancos, porque el mercado de nosotros está en el suelo. Yo quiero y le hago un llamado al superior gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader para que investiguen a ver cuál es la seguridad nacional de meter una tarjeta en el mercado cuando lo que deben de hacer la seguridad es allí en la frontera. Dígame, mi señor, la situación que está en el momento. Yo le pido al gobierno, a Binader Corona, que se apiade de los pobres, porque aquí estamos desamparados. El único apoyo que tenemos es del síndico, de Julito Núñez. Pero la gobernadora, cuando nos reunimos con ella, con el síndico, ella dijo que le mandaron una resolución. No nos la he entregado esa resolución, no sabemos si es verdad, si es cierto, solamente sabe ella. Entonces nosotros queremos que tantas madres pobres que deben por el estamos, que tenemos deuda, que sea para nosotros y que nos den el mercado para buscar el sustento de cada día. Le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader, nosotros somos personas trabajadores de aquí de Elías Piña, debemos banco a Promipime, que es el gobierno del banco. No tenemos la forma de pagarlo si no nos dejan trabajar. Tenemos seis mercados que no trabajamos y aquí estamos trabajando varias personas. No nos dejan trabajar ni en el parque, que nos lo cequeó el síndico. Nosotros nos reunimos con la gobernadora, el síndico y el coronel. El síndico textualmente dijo que él nos favorecía con el parque, porque cada una de estas mujeres y estos hombres que estamos aquí, tenemos padres, tenemos padres, tenemos padres, tenemos hijos, sobrinos, cuñadas, cuñados, hermanos, hijos discapacitados, hermanos discapacitados que dependen de nosotras. Entonces yo digo, señor presidente, esto es un hoyo que le quieren hacer. Hablamos con la gobernadora y dijo que es el Estado y que ella no se puede tirar con el Estado y yo creo que el Estado somos nosotros. Tenemos nuestro negocio, ya tenemos seis mercados que no trabajamos, no tenemos el sustento de nuestra familia, estamos pasando hambre, bebemos bancos, pagamos casas de alquiler y nosotros nos transportamos a la esperanza de Dios para que nosotros trabajemos y no nos aceptan el trabajo. La gobernadora de aquí de la Piña tiene el derecho a nosotros, el derecho a nosotros trabajar en la acera, en los contenedores y en la calle. Porque esto es del año 1975, está este mercado y nadie puede quitarnos a nosotros. Este mercado se quedó. Tu nombre, dame tu nombre. Dame tu nombre. ¡Suscríbete al canal!